Bueno, vamos a hablar sobre las secciones del almacén. Si este es mi almacén, viéndolo desde arriba, yo lo voy a dividir en tres partes. Es algo parecido a la categorización ABC, solamente que aquí no estamos metiendo necesariamente el costo, sino más que nada el movimiento que tienen las mercancías. Así que todo ese bloque azul representa mi sección 1, que son mercancías de alto movimiento. Por supuesto que las tengo que poner mucho más cerca, tanto de donde recibo mercancía de mis proveedores, como del lugar o la puerta donde entrego la mercancía al área de ventas o al área de producción, dependiendo qué tipo de empresa sea la que tenga. El siguiente bloque van a ser mi sección 2, mercancía de medio movimiento, y como ya habrás adivinado, el último bloque, mi sección 3, mercancía de escaso o nulo movimiento. Este esquema realmente es muy sencillo, pero cuando tienes un gran número de partes, o un gran número de códigos, pues este tipo de planeación lleva un poco más de tiempo hacerlo, pero es importantísimo porque esto te puede ahorrar muchísimo tiempo a la hora de estar haciendo el trabajo día a día. Otro aspecto que vamos a revisar, como habíamos platicado, es cómo se distribuye la mercancía. Vamos a suponer que tenemos aquí un estante un poco más convencional, no tanto como los racks que están en la imagen. Y como te había comentado brevemente al inicio del video, los artículos voluminosos o muy pesados tienen que ir abajo. Entre más pesado tiene que ir abajo, lo más ligero tiene que ir hasta arriba. También, aquello que pueda estar fuera del almacén, pues tienes que tomar en cuenta todo aquello que no es atractivo para robo, o tal cual lo que no quepa dentro del almacén. Pero algo importante, todos los productos inflamables tienen que estar fuera del almacén. He visto almacenes que tienen literalmente tanques de combustible o botes de combustible de 200 litros dentro del almacén, y según esto lo tienen muy bien resguardado. Esto es altamente peligroso. Cualquier accidente puede, más allá de que puedas perder todo el material, imagínate que tengas muchas personas trabajando en el almacén. Entonces todo lo inflamable tiene que quedar fuera. Todos los productos que tengan caducidad deben de estar separados por lotes y bien identificados. Aquí puedes agarrar racks completos, secciones completas que sean exclusivamente para aquello que tiene caducidad, sobre todo porque requiere a lo mejor un acomodo diferente y estar mucho más atento a qué es lo que está pasando ahí. Y si eres una comercializadora, por ejemplo, puedes cometer errores como los que estamos viendo aquí, poner productos alimenticios cerca de jabones. Entonces, por ejemplo, en este caso el jabón contamina el chocolate. Lo que tienes que hacer es poner un rack en medio o productos en medio que literalmente crean o pueden crear una barrera entre aquellos productos que químicamente pueden contaminar a los alimentos. Tienes que tener muchísimo cuidado en eso. Aquí no nada más implica que tenga que ser de alto movimiento o el costo de la mercancía, sino también aspectos que tienes que tomar en cuenta como, por ejemplo, la salud de las personas que van a consumir el material que tú estás vendiendo.